Y ya vemos en estas imágenes cómo sale etiquetado y envasado en sus cajas el candidato vacunal anticovid-19, Abdala, el segundo candidato vacunal cubano que se posiciona en la fase 3 de ensayos clínicos. Ha salido de la cámara de frío, donde se resguarda de 2 a 8 grados Celsius de temperatura. De aquí, por supuesto, ocurrirá el traslado hacia el camión que transportará la carga hasta el oriente del país. La prensa acreditada está firmando este proceso en los almacenes de los laboratorios AICA, empresas donde se produce el escalado industrial de este candidato vacunal cubano anticovid-19. Gracias.